Vuelta a la selectividad. La prueba final de bachillerato servirá para entrar en la universidad. El Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas han llegado a un acuerdo para eliminar las reválidas. El examen para los que quieren acceder a la universidad será muy similar a lo que se ha hecho hasta ahora. Que la evaluación final de bachillerato para el acceso a la universidad sea precisamente una evaluación con el objetivo de regular el acceso y permitir a las universidades ordenar la admisión. Una evaluación que deberá versar sobre la troncalidad del último curso de bachillerato y se configura en términos parecidos a la desaparecida PAU. Tampoco habrá reválida para los estudiantes de primaria y secundaria. El título lo dará el centro escolar. Que el título de secundaria sea único, que no exija prueba final para alcanzarlo y produzca los mismos efectos sea cual sea la opción por la que se ha cursado el cuarto curso de la ESO. Ahora el Consejo de Ministros tiene que aprobar un real decreto ley con los cambios para reformarla al 11. Después lo convalidará el Congreso. Es un acuerdo mientras se busca un pacto educativo nacional.